Entran jugadores nuevos, está conectando bastantes, bien colocado en su right center field, la bola va a lo profundo, está rebotando contra la pared, ya no toma, Mauricio viene para la goma, Conway va doblando por segunda, sigue para tercera base, va el disparo y llegó, triple, para Pablo Reyes. No, tú sabes que muchas veces no es que uno empiece lento, sino que se trata de que hay que coger ritmo la pelota, o sea, la pelota un día puede ser que tú tengas buena actuación, pero puede ser que después dure tres días sin tener buena actuación, yo siempre estoy ready para la reta, o sea, yo no me la he estado tirando desde el primer juego, pero pude obtener ese picheo y pude hacerle daño. Nosotros como bateadores siempre estamos ready para la reta, o sea, si podemos batear la reta, podemos jugar pelota, en el sentido de yo estaba esperando el picheo, me tiró el primer picheo adentro, yo imaginé que venía de nuevo con ese picheo, pero venía afuera para poder apartarme de fondo, o sea, yo pude hacer un ajuste y pude conectar la pelota entre los canales, salió a donde no hay gente, que es lo que se esperaba, y entonces pudimos tener esa producción. Como utility, o sea, yo siempre tengo que tener una preparación todos los días, diría que es un poco más trabajoso, pero ese es mi rol, de venir al terreno de juego, en la práctica, y trabajar siempre un poco en tercera, segunda, siol y lo outfield, porque sé verdaderamente que es mi rol, y gloria a Dios que siempre, o sea, me mantengo en juego para poder aportar mi gran entidad en lo que se pueda. Que la clave de la pelota es venir todos los días al terreno, o tener una preparación antes de, para poder llevarlo al terreno de juego, o sea, nosotros venimos y practicamos temprano, y tratamos de lo que nosotros practicamos, ponerlo en el terreno de juego, porque la práctica es que te lleva a la perfección, entonces, seguimos trabajando fuerte. Bueno, Batazo, bien conectado, bien colocado, no había ninguna oportunidad, esa bola llegó de un bound, a la pared, o sea, que fue con mucha fuerza, Rise Center Field, y los Tigres aquí, pues, pican temprano, con tres carreras en la primera entrada, tres por cero el juego, y Moyers lanzando, que eso ha sido el hombre más difícil de hacer carrera, pues, comienza bien los Tigres, ahí, y tuvo indecisión, Pablo Reyes, si seguía o no. Entra jugadores nuevos, está conectando Batazo, bien colocado entre Rise Center Field, la bola va a lo profundo, está rebotando contra la pared, ya no toma, Mauricio viene para la goma, Colby va doblando por segunda, sigue para tercera base, va el disparo, y llegó, triple, para Pablo Reyes.